Hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca hoy día les quería contar sobre las cartucheras que me compré especialmente para el bushcraft spider co y si se recuerdan en el vídeo de la review que hice del bushcraft spider co voy a dejar un link acá abajo y les hablaba que la cartuchera no me convencía mucho por lo tanto me compré otra y me llegó hace poco la ventaja de esta cartuchera es que tiene un dangler en donde se pone el cinturón y la ventaja que queda más cómoda para allá especialmente cuando nos sentamos y es que ando trayendo el cuchillo mientras voy manejando cierto porque le da cierta versatilidad no queda tan rígido en el cinturón etcétera y lo otro y es que me permite andar trayendo una barra de ferrocio en esta parte del estuche lo que voy a hacer ahora voy a tunear la cartuchera porque les voy a mostrar esta cartuchera es genérica el cuchillo no entra muy bien entonces la manera de arreglar la cartuchera es mojándola para darle la forma de este cuchillo bueno esta es la cocina voy a mojar la cartuchera con el agua el cuero se ablanda obviamente después de trabajar el cuero hay que dejarlo secar la ventaja que es donde vivo y en el norte de chile la humedad relativa del ambiente es como el 10% por lo tanto se seca rápido ahora estoy mojando y la cantidad de agua que uno le aplica estarlo mojando hasta que uno siente que el cuero se está blanda después de que está bien húmeda les voy a mostrar en la mesa cómo trabajarlo el cuero ya se ablandó es fácil de manipular ahora cierto porque si se fijan igual es un cuero bastante grueso lo que hice fue tratar de agrandar la boca pongo el cuchillo en el cuero inserté lo más que pude si se fijan la ventaja de estar húmedo es que se dé con más facilidad y es más maleable una vez insertado el cuchillo a la altura que queremos con la mano empezamos a darle forma estando cierto el cuero húmedo yo lo voy a seguir haciendo para no darles la lata pero más o menos se hace así se humedece espera que se ablande se acepta el cuchillo después con los dedos presionando se le va dando forma el cuero empieza a aceptar esa forma después cuando ya se seca queda con la forma moldeada acá en chile hay talabarteros muy buenos que podrían ser una cuchera medida para este cuchillo pero lamentablemente donde vivo no hay talabarterías así que seguramente cuando ande en el sur puede tratar de acercarme una talabartería para que me hagan una cartuchera a medida cierto para el cuchillo bueno ya pasó el tiempo se secó la cartuchera la cartuchera después de mojarla y formarla como pueden ver quedó marcado la forma del cuchillo y esto me permite tener una cartuchera que sostiene bien el cuchillo no permite que se cae cierto como pueden apreciar es una modificación fácil que se le puede hacer a cualquier tipo de cuero cualquier cuchera de cuero lo único el tiempo que demora toma más tiempo que se seque aquí que he hecho como pueden ver queda bastante bastante bien y el cuchillo queda bastante firme en su cuchera para que no se nos vaya a caer antes de terminar aprovechar de contarles cuál es la ventaja de tener un dangler la ventaja principal además de la que ya les comenté al principio del vídeo quiero agregar sobre eso es que si es que esto lo tengo en mi cinturón y utilizo una mochila a veces cuando voy a pescar ando con una mochila que tiene un ajuste lumbar cierto el típico cinturón lumbar donde se ajusta la mochila por debajo si esto está a la altura de la cintura el ajuste lumbar de la mochila va a estar presionando contra el cuchillo y nos va a molestar en la cintura sin embargo si usamos un dangler el ajuste lumbar de la mochila va a quedar sobre el dangler y no nos va a molestar bueno espero que este vídeo les haya gustado que les haya sido de utilidad si les gustó denle like compártanlo con sus amigos suscríbanse al canal para que les llegue un correo avisando cuando suba un vídeo nuevo y será hasta entonces hasta una próxima oportunidad gracias